¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, acá estamos anunciando la POAPAS número 44, aunque no lo crean. Ya llevamos 44 ediciones. Es para los días 22, 23 y 24 de septiembre. Vamos a contar, como siempre, con la fiesta del caballo criollo. Y como lo hicimos el año pasado, también están invitados la raza Cuarto de Milla. Con todas sus pruebas que se van a realizar, tanto en Vista Central como en los corrales de Aparte Campero. Bueno, durante el día van a ser todas las pruebas de los caballos. Después tenemos, obviamente, la parte comercial que Gustavo nos va a contar. Y también los espectáculos, porque esto se organiza, como siempre, junto a la Municipalidad de Salto. Los espectáculos que van a ser el día sábado desde las 19 horas. Y el domingo, desde las 18.30. Este año, bueno, también vamos a hacer un parque gastronómico importante. Juegos infantiles. Todas las actividades que normalmente ofrece la Expo APAS. Así que, bueno, los invitamos a que vengan a recorrerla y a disfrutarla. ¿Cuáles son las expectativas, pensando en lo que va a ser esta edición, teniendo en cuenta, bueno, todos sabemos las circunstancias económicas que nos toca vivir? Bueno, por ahora viene muy bien en cuanto al alquiler de stands y participación de todas las empresas que nos acompañaron el año pasado. Y creo que también el atractivo de los caballos trae muchísima gente, además de los stands comerciales. También hay que considerar que es un espectáculo que brinda, que es una muestra que brinda espectáculos y que tiene un patio gastronómico importante. Y además que la entrada es libre y gratuita. Eso hace que la gente se acerque. Comercialmente, ¿cómo sería este año? Bien, no, la verdad que comercialmente estamos a un 80% de stands vendidos. Quedan 4 stands en el galpón. Quedan 3 o 4 stands en la parte exterior. Los gastronómicos, recién le comentaba a Mario, hay lista de espera para lo que es muchos gastronómicos de afuera. O sea, saben lo que la muestra genera y por eso es importante que vayan reservando. Hoy nos vamos a reunir. La inscripción para los gastronómicos termina el día viernes y ya está también casi cubierta. Le damos prioridad a todos los gastronómicos que nos acompañan año tras año. Y este año vamos a tener un patio gastronómico más grande que el año pasado. Porque el año pasado hasta llegó el día domingo y ya no tenía más comida para brindarle a la gente. Al ser la entrada gratis y teniendo el patio de emprendedores y todo lo que genera la exposición, es una fiesta que ya está asegurada. Lo único que esperamos es que acompañe el clima y con eso ya estamos más que satisfechos. Bueno, Camilo. Bueno, bien, ¿cómo andan? Bueno, contentos. Siempre que llega esta fecha, a nosotros nos entusiasma estar al lado de una institución tan querida para nuestra comunidad en esta edición número 44 de Espoapas. Y la municipalidad acompaña como es su responsabilidad, su adhesión y su costumbre también. Así que invitar productores agropecuarios y público en general, porque la verdad que viene todo el mundo. Hay espectáculos para la familia y para que todo el mundo venga, como decía Alicia, libre y gratuita. Bueno, van a estar seguramente los emprendedores y algunas instituciones presentes, como ha sido otros años. Seguro. A César le va a contar un poquito más. Bueno, César. Sí, bueno, un año más trabajando junto a APAS en esto que es una verdadera fiesta popular, donde se encuentran miles de familias de nuestra ciudad para disfrutar de un predio que está buenísimo, del paseo gastronómico como contaba Alicia, del paseo de emprendedores y artesanos, y una grilla de espectáculos que esta semana la vamos a estar contando, que va a estar presente para que disfrutemos en familia. Nada más que agradecer e invitar a la gente. Tenemos una muy buena concurrencia de caballos. Va a haber alrededor de 400 caballos dando vuelta en la muestra durante los tres días. Así que es muy lindo para ver. Estamos ahí viendo si podemos traer una tercera raza, que es un caballo de tiro, que es único en el país, que va a ser muy lindo para verlo, pero bueno, me falta confirmar. Y bueno, criollos de cuarto de milla y para toda la gente que venga, que es gratuito. 22, 23 y 24 de septiembre. Gracias chicos, hasta luego. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!